Se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios Voy a repetir eso, pero yo quiero que usted mire la escritura Dame un chin 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 un poquitito más debajo a los monitores No que haga feedback pero para poder predicarle aunque sea tres horas Para predicarle corto hoy No se preocupe, nos vamos a ir casi ya Un casi en mi país puede ser un día, dos días No señale tanto porque va a ser mucho feedback Y entonces de que el sonidista escuche el feedback me lo va a bajar más Alguien me preguntó que como lo sé Imagínese, tenemos casi 30 años en esto Vamos a leerlo de nuevo, ya lo tienen Yo quiero que usted se concentre en esta escritura Dice porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz Y muchos son los adversarios Pero quiero que usted se enfoque en la parte A del texto Porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz Yo pensé que usted iba a aplaudir aunque sea No, por favor Voy a repetir eso Porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz Y muchos son los adversarios Dígale al que está a su lado Tengo puertas Vamos, dígale, tengo puertas Dígale al que está a su lado Dígale, tengo puertas Vamos en serio Vamos en serio Siéntese Aleluya Todos ustedes conocen a mi hijo Manuel David Ustedes le están dando a Manuel David espacio Para que le rompa todos los palillos Manuel es un jovencillo No porque sea mi hijo Sino que ha sido instruido por Dios Y lo que hace, lo hace con pasión Porque eso es lo que él ve en la casa Nosotros somos de lo que Nos entregamos en lo que hacemos A nosotros no nos gusta ni la gente Ni las cosas Como que yo veo gente que le sacaron el espíritu Y están haciendo un servicio para Dios Y es como que algo No, a Dios hay que darle lo mejor Y lo mejor implica dar su máxima capacidad ¿Por qué digo esto? Porque estoy hablando de puertas Diga conmigo puertas El apóstol Pablo Hace una referencia Y Pablo está describiendo Hablando Acerca de Todos sus planes Sus proyectos Y le está hablando a la iglesia de Corinto Y Pablo se refiere Diciéndole Iré a vosotros En el verso 5 Cuando haya pasado Por Macedonia Y Pablo está hablando Acerca de los planes Pero cuando Pablo llega Y dice Porque no quiero veros Ahora de paso Pues espero estar con vosotros Algún tiempo Si el Señor lo permite Y Pablo se está refiriendo En el verso 7 O sea le está hablando A la gente de Corinto Pablo le está diciendo Yo estoy preparando Mi estadía allá Pero no lo quiero hacer Como ahora Porque no voy a tener El espacio El tiempo Para llegar a ustedes Pero como mi intención Es permanecer unos días Allá con ustedes No lo voy a hacer Ahora Pero Pablo dice Pero estaré en Éfeso Hasta Pentecosté Pablo está refiriéndose Acerca de la fiesta De Pentecosté Y allí Pablo está Hablándole a la iglesia De Corinto Pero cuando llega Al verso 9 Dice porque voy a pasar Por Éfeso Porque se me han abierto Puertas grandes Note el concepto De puerta Que Pablo utiliza Aquí hay dos cosas Importantes Número uno Puerta Número dos Pablo dice Se me ha abierto Una puerta Con dos cualidades La cualidad primaria Que tiene la puerta Que el apóstol Pablo Está refiriéndose Es que no es Una puerta cualquiera Diga conmigo Es una puerta grande La segunda cualidad Que tiene esta puerta Es eficaz Y cuando hablamos De una puerta Hablamos de un lugar O de algo Un hueco Que permite Que nosotros Pasemos Penetremos A un extremo Sea de una casa Sea de cualquier cosa Que tenga una puerta Desde la antigüedad Las puertas son importantes ¿Por qué? Porque de hecho Había una puerta En cada una de las ciudades Que permitía Que la gente entrase Y esta era una puerta grande Que muchas veces Se cerraba Para que nadie Pudiera entrar Ni salir En la ciudad Tener una puerta No es cualquier cosa Tener una puerta Es algo impresionante Por eso Pablo Está hablando Y Pablo dice Que la puerta Que se le ha abierto Note esto Se le ha abierto Diga conmigo Una dimensión Y aquí Pablo Se está refiriendo Que la puerta Se le ha abierto Note esto Yo dije Que cuando la puerta En la ciudad Estaba cerrada Era porque había peligro La gente no podía entrar Porque había peligro Recuerde usted El gran escenario De la ciudad De Jericó Cuando el pueblo De Israel Estaba allí La Biblia dice Que en Jericó Cerraron la puerta Diga conmigo Cerraron la puerta Ahora ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el por qué? Dice la escritura Que la puerta En Jericó Estaba cerrada Para que los de Israel No penetrasen No entrasen Porque cuando la puerta Está cerrada Esto implica Que nadie puede entrar En la ciudad Por lo tanto Allí la puerta Estaba cerrada Para que el pueblo De Israel No pudiera penetrar En la ciudad De Jericó Pero yo vine A decirte Que tú tienes puertas Yo dije A alguien Que tiene puertas Yo quiero que usted No olvide este concepto Porque te va a bendecir La Biblia Determina Que la puerta Estaba allí Que la puerta Estaba allí Y la Biblia Dice algo interesante Que la puerta Dice Pablo No era cualquier puerta Dile al que está a tu lado No tengo cualquier puerta En serio Porque la puerta mía Tiene una cualidad Y es que está abierta La puerta de Jericó Estaba cerrada Para que ellos No entrasen Yo vengo a decirle A alguien Que el enemigo Le ha cerrado puertas Dice para que tú No entres Para que no alcance Lo que Dios Te prometió Pero dile al que está A tu lado Mi puerta Está abierta Si usted no lo va a agarrar No lo agarre Pero quiero bendecirte Hoy quiero profetizarte Hay alguien aquí Yo con día lo hago Yo con día lo hago Hay gente que tiene Como rostro de muertos Hay otros que tienen Rostro como que no me interesa Pero yo no necesito Los muertos ahora Los muertos Los vamos a resucitar ahorita Yo necesito gente Que entienda Que tienen puertas Y no cualquier puerta Sino que tienen puertas abiertas Yo dije Dije que te cerraron la puerta Oye Dije que te cerraron la puerta Lo de Jericó Dije que cerraron su puerta Ay, ay, ay Y hay gente que te ha visto Y te ha cerrado la puerta Pero hay algo Que yo he experimentado Que cuando el diablo Me cierra la puerta Es porque soy una amenaza Amasoma Yo voy a decir eso de nuevo El diablo no le cierra La puerta a cualquiera Satanás le cierra su puerta A la gente que amenaza Su interés es Si el diablo no le cierra la puerta Si el diablo te está cerrando puerta Es porque tú le estás amenazando Su interés es Por eso es que hay lugares Que no te quieren dejar entrar Hay lugares que no te la van a hacer fácil Para penetrar Hay lugares que desde que te vean a distancia Lo segundo que puedo entender Cuando el infierno me cierra la puerta Es porque me vio a distancia Y si el infierno me vio a distancia Y cerró la puerta Es porque sabe que yo tengo identidad Es porque sabe que yo no soy cualquier cosa Es porque sabe que soy hijo de rey de reyes Y señor de señores Cuando el diablo te ve a distancia Y te quiere cerrar la puerta Dile al que está a tu lado Es porque tengo identidad Oh my God Es porque tengo Por eso dice la escritura Que Pablo declara y dice Pablo Tengo puerta Ahora que de Jesús habló De una dimensión Diga conmigo dimensión Porque hay personas Que no pueden ser eficaz Y no pueden entrar por la puerta Porque lamentablemente No han entendido Que hay un momento Que hay que cerrar puerta Para abrir puerta No voy a decir esto de nuevo Hay puertas Que hay que cerrarla Para que se te abran puertas No, no, no entendió Por eso Cristo Lo primero que utiliza Es el término No sea como los fariseos Como los gentiles Que ellos hacen las cosas en público Y cuando la hacen en público Ya tienen su recompensa Lo que él está diciendo Fariseísmo Él está diciendo No hay esencia Lo que él está diciendo Es un teatro Es un pantomima No es real Es fábula Y hay gente Que tiene que cerrarle puerta Al pecado Hay gente que tiene que cerrarle puerta A la fábula Hay gente que tiene que cerrar puerta Al fariseísmo Porque hasta que no le abra puerta No se te van a abrir puertas Hay gente que tiene que cerrarle puerta Al pasado Yo conozco personas Que Dios no le puede abrir Pasei Puerta en su presente Porque todavía están Con puerta abierta al pasado Y el pasado entra a ellos Cada vez que quieren Lo atormentan Le molesta Pero yo vine a hablarle a alguien Que si quiere a Samuel Tiene que cerrarle puerta A penita Si quiere a Samuel Tiene que cerrarle puerta A penita Hay gente Que le están abriendo puerta Al pasado ¿Sabe que hacía penita? Le recordaba a Ana Todo su pasado Pero hay algo Que penita se lo huele Pero no lo sabe En serio Dile a alguien Hay algo Que penita se lo huele Pero no lo sabe Penita sabe Que era una amenaza Y que tiene una matriz profética Y ella sabe Que tú cargas a los proféticos Por eso ella te quiere atormentar Con tu pasado ¿Cuál era el pasado de Ana? Que no podía tener hijos Dile al que está a tu lado Eso es pasado ¿Cómo que no lo entendió? Yo dije Eso es pasado ¿Sabe cuál es tu pasado? ¿Sabe lo que penita Te está diciendo? Penita te está diciendo a ti Tú no vas a poder afirmarte En el Evangelio Dios no te va a poder usar Tú no vas a ver la gloria de Dios Penita te está diciendo Tus hijos están en droga Están en pecado Tu esposo te dejó Tu viste traición Dile a penita Eso fue en el pasado Pero hoy yo te cierro la puerta Porque me dirijo a mi presente Y me guio a mi futuro Tú estás viendo mi pasado Pero yo conozco mi presente Y vivo hacia mi futuro Vamos ¿Cómo que no tiene carita? ¿Qué quiere que yo predique hoy? Hay gente aquí que el Espíritu me dice Tienen que cerrar el puerto Cada vez que Satanás Te quiere traer tu pasado Para detenerte Es porque hay una puerta Que está abierta No, usted no lo entendió Pero te lo digo de nuevo Cada vez que Satanás Usa tu pasado Las cosas negativas De tu vida Que pasaron Por eso Pablo Le cerró una puerta A Satanás Y se la cerró A la gente Muchos querían mirar A Pablo Y yo te voy a decir Me voy a entrar En el internet Del pasado Y voy a escuchar Lo que le decían a Pablo Muchos le tenían miedo De hecho Ananías Cuando el Señor Le habló de Saulo Ananías dijo Espérate Ese hombre es peligroso Ese hombre se metió En la casa Porque hay gente Que siempre van a estar Recordando Tu acciones del pasado Pero ellos no tienen Revelación De lo que tu Dios Va a hacer contigo En tu futuro La gente le decía Dios No podemos abrirle Puente a ese hombre Porque ese hombre Es peligroso Ese hombre se metió En la casa Y cuando ese hombre Se metió en la casa Agarraba a la mujer Y la arrastraba Perseguía a la iglesia Hasta que Dios Le tuvo que decir A Ananías A Ananías Eso fue en la puerta Del pasado Pero Ananías Ahora te voy a revelar El futuro Yo te voy a revelar Lo que voy a hacer Con ese Que estaban llamando A Saulo Ahora Pablo por eso Está diciendo Y aquí en adelante Que nadie me cause Molestia Con que Dios Lleva mi cuerpo La marca La marca Del Evangelio Dile a alguien Por favor No me descalifique Por lo que conoce de mi Dile si no tienes Revelación De quien seré En el futuro Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hay gente que te descalificó Por lo que yo en el presente Conocen de ti Pero dile al que estás Estudado Hay tres dimensiones Y una cuarta dimensión Ay, 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 ay Pastor explíquelo Te lo explico Hay alguien que estudie En la universidad Que está estudiando Aquí en la universidad ¿Hay alguien aquí? Yo tengo en contra Algo de Voy a abrir un espacio Porque dije eso Esto va a molestar A cuatro Pero lo tengo que decir Yo tengo algo en contra No suban ni la batería Mucho ahora Ni el piano Mucho Para que me escuchen Claro Pueden seguir la melodía Pasito Para que por lo menos Le bajen un chismas suave Porque le va a dar duro Yo estoy en contra De algo De los hispanos En Estados Unidos Aún los hispanos Que nacen aquí ¿Sabes qué yo tengo En contra de ellos? Que no estudian No van a la universidad De que se ven un chintamaño Grandecito De una vez Los que se casan Tienen hijos Y ellos creen Que eso es la vida De que consiguen Un trabajito Que es tan legal Y ellos piensan Que eso es la vida Y no se esfuerzan Por ir a la universidad No estudian Lo que están viviendo Es en el presente Porque te quieren desconocer Lo que es el futuro Pero ok Nada más te quería decir eso Para que le incurque A tus hijos Que el cielo es cielo Pero en la tierra Estamos viviendo todavía Y hay que estudiar Escúcheme Lo que dije Hay que aprender inglés Hay que estudiar Hay que hacerse de maestría Hay que hacerse de un posgrado Hay que ir a la universidad No me mire con esa cara De que ya el culto se terminó Porque apenas comienzo Pero deje de estar pensando Nada más en casarse De que tienen un tamañito De una vez Quieren el chile Usted se equivocó ¡Estudie! Es doloroso Es doloroso Que yo pregunto Pensando que iba a encontrar Que sea 50 Y todos se miran Diciendo yo Como que están diciendo Que es algo Pero ok Escuche Cuatro Diga conmigo Cuarta dimensión En la vida Hay cuatro dimensión Número uno En la vida del evangelio Número uno Pasado Y número dos Presente Y número tres Futuro Por ejemplo Cuando alguien está En la universidad Estudiando medicina Es fácil entender Que en el futuro Se puede graduar Y que cuando esté graduado Esa persona va a ser ¿Qué? Médico Porque el futuro Está diciendo eso Pero aquí hay algo Que se llama La cuarta dimensión La cuarta dimensión Implica Que aunque yo conozco Que en el futuro Tú vas a ser médico Pero hay algo Que está escondido De parte de Dios Que realmente Él sabe lo que tú vas a hacer Hay gente Escuche esto Que hay gente Que han estado O incluso en la universidad Y de repente Dios la ha sacado De su profesión O Dios la ha metido En un lugar Le ha puesto un pastorado Le ha puesto a predicar Porque realmente Quien determina nuestra vida Es Dios Pero usted y yo Tenemos que estar encaminados Para poder decir Fue Dios que lo hizo Yo voy a decir eso De nuevo Fue Dios que lo hizo Por eso aquí Yo quiero que entendamos Que el apóstol Pablo Fue un hombre De puertas abiertas Tanto así que Pablo dice Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Porque yo tengo una puerta Que se abrió Pablo dice Yo tengo una puerta Que se abrió Hay gente que tiene Que entender esto Pablo digo Se me abrió una puerta Dile al que está a tu lado Tengo puerta abierta En serio Dile tengo puerta abierta En serio Dile tengo puerta abierta Yo tengo una puerta Que se me abrió Yo tengo una puerta Que se me abrió Y lo más interesante De la puerta Que tengo Que no la abrieron Mi agilidad No la abrí yo La puerta que tengo La abrió Dios Y cuando Dios abre No hay diablo que cierre No hay hombre que cierre Yo tengo puerta abierta Yo tengo puertas abiertas Por eso la palabra de Dios dice Que con esa puerta Que yo tengo Lo primero es Hacia donde me conduce Esa puerta Esa puerta me conduce Diga conmigo Recámara Dije recámara Esa puerta me conduce Recámara Por eso Jesús Te reitero Enseñando a los discípulos A orar Le dice Cierren puerta Porque cuando tú Entras a la recámara Tú tienes que cerrar ¿Qué? ¿Sabe por qué? Hay oraciones Que no llegan Porque Santiago dice Que por nuestra Concupiscencia Esas oraciones No son respondidas ¿Por qué? Porque Santiago dice Ustedes están pidiendo Para su deleite Ustedes están pidiendo Lo que usted quiere Lo que ustedes desean ¿Sabe cuándo es que eso pasa? Cuando yo no cierro La puerta De la recámara Voy a decir eso de nuevo Cuando yo cierro La puerta Entonces no pueden entrar Pensamiento egoísta No pueden entrar Pensamiento egocéntrico Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y cuando Cuando esto pasa Cuando yo cierro Cuando yo cierro La puerta Por eso Jesús Digo no dejes La puerta abierta Cuando tú dejas La puerta abierta De tu pensamiento Aún tú estás orando Y van a venir Pensamiento erróneo A tu vida El día pasado Yo alguien me conté Me decía Pastor Yo estaba orando Y mientras yo estaba orando Vivieron pensamientos Extraños Y yo dije No, no, no Lo que pasa es Que hay gente que dice Pero si estoy de rodillas Porque a veces vienen luchas Pensamientos Batallas Lo que pasa es Que el diablo No repeta Una posición Voy a decir eso de nuevo Cuando tú tienes Una posición corporal Eso no es Lo que el diablo Repeta Lo que el diablo Repeta es Que tú haya entendido Que tú estés En la habitación Con tu padre Y que la puerta Está cerrada Que tú haya entendido Que en el lugar Donde tú estás Es un lugar De intimidad Es el lugar Consagrado Donde estás Tú con Dios Por eso siempre He dicho dos cosas No Protituya El lugar De tu intimidad Y número dos Tienes que mantener Un lugar De intimidad Por eso hay una filosofía Que se está vendiendo Incluso La gente Ya no quiere darle valor Al altar En el altar Se sube cualquiera Y hay una gente Que son tan modernos Que ya no le importa Por eso usted ve Que cualquiera Se sube en el altar Indecorosamente Se sube en el altar Gente se sube Sin respeto En el altar Pero aquí Tiene que haber Un lugar santo Debe de haber Un lugar santo Tiene que haber Un punto Donde Dios se mueva Tiene que haber Un lugar Donde Dios lo visite Tiene que haber Un lugar Donde Dios se sienta Si Él es tu Padre Hazle un lugar Para que Él venga Si Él es tu Padre Haz aquí Porque yo no Yo no tampoco creo En lo que mucha gente dice Antes que nosotros Viniéramos aquí Ya Dios estaba Tenemos que definir Cuando decimos Dios estaba Porque de hecho Dios está en todo El lugar Una cosa es Su uniciencia Que esté en todo El lugar Pero otra cosa Es habitar En un lugar Cuando yo me refiero Que Dios estaba aquí Tengo que entender Que es lo que estoy Diciendo Porque de hecho Su uniciencia Está aquí Su presencia Su unisapiencia Está aquí Pero Él habitar Él no Por eso es que dice La escritura Y muchos lo han confundido Él no habita En templos De hecho De mano Lo que Él está diciendo Yo no gano nada Con estar en este templo En mi presencia 24 horas del día Porque desde el momento Que mis hijos Salgan de este lugar Lo único que quiere Es un lugar consagrado Porque mis hijos Lo están visitando Porque mis hijos Lo han consagrado Pero por eso Cristo dijo Yo le voy a dejar El Consolador Que va a estar Con ustedes Y dentro de ustedes Va a estar Con ustedes Y dentro de ustedes El apóstol Pablo Defiere y dice Acaso vosotros Ignoráis Que soy Templo del Espíritu De Dios Por eso es Que no solamente Soy O tengo Si no Que soy Una puerta Voy a decirte Esto de nuevo Por eso Pablo Hablando a los corintios Voy a ir más rápido Para terminarle Por eso Pablo Me está refiriéndose Número uno Pablo está diciendo Yo tengo Una puerta abierta Ahora bien Cuando hablamos De puerta No estamos hablando De cualquier cosa ¿Sabe cuál es El lugar Más visitado En una casa? Es la puerta Todo el que va a entrar A su casa Primeramente ¿Sabe cuál es El lugar Donde entra? Porque en su casa Hay una puerta En la antigüedad No solamente Escucha esto No solamente La puerta De la ciudad Era cualquier cosa Sino que La puerta De la ciudad No solamente La gente entraba Sino que En la puerta De la ciudad Iban allí A hacer los negocios Las transacciones Se hacían los pactos Incluso En la puerta De repente Había que juzgar A alguien Estaba ahí Yo no sé Si usted se recuerda Cuando vos Estaba allí Que se quería Casar con Ruta Se recuerda De esto Que vos No era El pariente Más cercano Había un pariente Más cercano Que vos Pero allí Estaba en la puerta Y en la puerta Fue que trató Vos Con aquel pariente Diciéndole Hay una mamita Que está allí Llamada Ruta Y pertenecía A uno de los hijos Tenue en mí Y él le dijo Espérate Yo no quiero nada Con esa muchacha Y vos Digo Yo te voy a ayudar Ahí Ahora va A un pacto Conmigo Hicieron un pacto Y no solamente Eso Sino que se juzgaba En la puerta De la ciudad Se juzgaba Cuando había uno O dos testigos Allí se juzgaba En la puerta Cuando yo vi esto Me trajo Una revelación Tan fuerte Que en la puerta Dile al que está A tu lado Hay un testigo Ay, 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 la puerta hay un testigo En la puerta Hay un testigo Sabe que hay una En la puerta Hay un testigo Por eso Cristo dijo Yo soy la puerta Yo soy la puerta Yo soy la puerta Yo soy la puerta Dile al que está a tu lado Yo soy la puerta Dijo Jesús Yo soy la puerta Dijo Jesús Escucha más ¿Por qué se necesitaba uno o dos testigos? Para que el testimonio O lo que se hiciese allí Fuera real O tenía que haber testigo Ay, 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 ay Por eso es Que usted y yo podemos entonces entender Lo que la palabra de Dios se registra Y Pablo es eficiente En primero Corintios Pero en el capítulo 15 El apóstol Pablo Trae una revelación sobrenatural Pablo exhorta y dice ¿Dónde está? Oh muerte Tu aguijón ¿Dónde? Oh sepulcro Tu victoria Ya que el aguijón de la muerte Es el pecado Y el poder del pecado Es la ley Más gracias sean dada a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así hermanos míos Amados Estar que Estar firmes Y contantes En que Creciendo en la obra del Señor Siempre Siempre ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Que hay un testigo De que Cristo no está en el sepulcro Hay un testigo Oh my God Dilear que está a tu lado La puerta Abasaba Este está La puerta Abasaba La puerta Este está Abasheba La puerta Este es de Abasheba El testigo Yo no sé usted Pero oh my God Cuando entramos a la puerta Había La muerte y el pecado Como testigo Y la muerte dijo No lo pude retener No lo pude retener Al tercer día Cristo Resucitó Al tercer día Cristo Resucitó Y sabe que El pecado Fue un testigo ¿Sabe lo que dijo El testigo a la muerte? La muerte dijo Él me venció Y el pecado Le dijo Yo no pude engañarlo Y más interesante Lo tercero es Que se hacían Transacciones legales Agarra esto Que te va a bendecir Dile a que está a tu lado Transacciones legales Vamos en serio Dile transacciones legales Ay, 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 ay Entonces yo pude entender El contexto Y dije Espérate Si la muerte Y el pecado Fueron testigo Entonces el apóstol Pablo Tuvo razón Cuando digo Justificado Fue por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo ¿Sabe lo que le dijo La muerte? Yo no pude retenerle Porque al tercer día Él se levantó Pero sabe Que dijo el pecado Él está justificado Por esa muerte Y esa resurrección Por esa muerte Y esa resurrección Él está justificado Por la fe Por la fe Por la fe Él está justificado Y entonces Apareció Jesús Y dijo Aquí estoy Pero ahora Estoy como Su abogado Como su abogado Ahora ¿Por qué combina Abogado con puerta? Porque una puerta Es donde entra Y la puerta De Cristo Entra a todo lo legal ¿Dónde? Te lo voy a ver Agarra esto Que te va a bendecir Voy a entregar Una dimensión Un poco más fina Agárralo Cristo dice Yo soy la puerta Y Él dice Todo lo que entre Por detrás Es santeador Es inlegítimo Amba Todo lo que entre Por detrás Si se metió Alguien en tu casa Por la ventana Y te llevó Los papeles De la casa Dime al diablo Tengo abogado Ahora es que se va A pelear Abaxaba Ahora es que se va A pelear Por favor Agárralo Quiero bendecirte Por eso Jesús digo Todo el que se mete Por atrás Es salteador Yo no sé Lo que el diablo Te quitó Yo no sé Que se llevó De tu casa Que te robó Yo no sé Si fue enviado Demonio a tu casa A querer tomar Porque el diablo Envidia tanto Lo que Dios Te ha dado Que quizás Entró Y rompió Una puerta Rompió una ventana Se te metió Por un lugar Pero yo quiero Que tú entiendas Cristo dice Yo soy la puerta My God En lo que está diciendo Eres legítimo Eres hijo legítimo Y aún más Cristo está diciendo Y está en legalidad Cristo está diciendo Eres tan legal Que tú tienes papeles Y esos papeles Te dan autoridad En el mundo espiritual Y esa autoridad Te va a hacer abrir puertas Yo voy a hablar Con gente Que tiene que entender Y más tonta Ramacaba Y eso te va a abrir Puertas Ramacaba Puertas que tú piensas Que están cerradas Se te van a abrir Ramacaba Y tú dices ¿Por dónde es? Y él está diciendo Yo soy el que la voy a abrir Y tú está diciendo No hay oportunidad Pero él te está diciendo Yo la voy a abrir Ramacaba Y vale asoma Yo la voy a abrir 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 Y sabe lo que Por eso nota Hay gente que no se le La muerte no puede con ello Hay gente que la muerte No puede con ello Escuche lo que dije Si hay algo legal en la tierra Se llama la muerte Si hay algo obediente Se llama la muerte Escuche La muerte nunca puede tocar A un hombre y una mujer Antes de tiempo Si ese hombre y esa mujer Anda con los frutos del Espíritu En el cual dice Pablo en Galatas No hay leyes Escuche esto por favor Con mucha determinación Ahora lo que pasa Es que si tú andas Cruzando los semáforos en rojo Si tú andas bebiendo En desorden Y aún dentro de la iglesia El desorden Te va a morir antes de tiempo Pero si tú andas en orden Si tú estás legal ante Dios La muerte no te puede tocar Escucha lo que te estoy diciendo La muerte no te puede tocar Ahora la muerte muchas veces Tiene que tocar el cuerpo Porque hay gente Que tu estadía en la tierra Es más corta que otra Por eso Dios ha diseñado Un destino profético Y un tiempo profético Sobre la parte de la tierra Para cada uno De los que estamos acá La muerte no te puede visitar El día que quiera Por eso hay gente Que hay enfermedades Que van a tener que irse De su cuerpo Porque la misma muerte Y la misma enfermedad Por eso incluso Hay gente Que han tenido Una enfermedad Y esa enfermedad Aunque esté en su cuerpo No lo puede matar Ni llevárselo Porque esa enfermedad Sabe que en ese día Que le vino No se lo puede Abasaba No se lo puede llevar Abasaba No se lo puede llevar Por eso hay gente Que vive 50 años Con una enfermedad Hay gente Que un día Lo llevaron al médico Que sufre de la presión Y que a cada rato Pero no La presión No se lo lleva No le dé El ataque cardíaco No le entendió Pero te lo voy a decir De nuevo Porque no es el día Que ella quiera No te lo voy ¿Por qué pastor? ¿Por qué? Porque la misma muerte Sabe que Cristo La venció Y no te voy a decir Y lo que no te vence hoy Y te da autoridad mañana Por eso era importante Que Jesús Escúchalo Por eso era importante Que Jesús Se enfrentase a la muerte Abasaba Porque el día Que Cristo venció la muerte No fue para que Cristo Tuviese autoridad Sobre la muerte Sino para que tú y yo Tuviesemos autoridad Sobre ella Se te ha conferido Autoridad Sobre la muerte Tiene poder Sobre la muerte Sobre las enfermedades Tú tienes poder Iglesia Tú tienes poder Si usted quiere creerlo Por eso es que él dice Yo soy tu abogado Escúchalo Por eso él dice Yo soy tu abogado Vamos a pelear Lo que te pertenece Vamos a pelearlo Tu salud La vamos a pelear Tu vida espiritual La vamos a pelear Tu vida emocional La vamos a pelear Tu vida familiar La vamos a pelear Abasaba Ahora yo digo ¿Sabe qué? Día pasado yo decía Señor ¿Por qué hay tanto Masaseca Tanabacoto Roboshoma? ¿Por qué hay tantos Matrimonios que se han roto Aún dentro de la iglesia? Vale Bacoto Roboshoma Y una de las cosas Que el Señor me dijo Porque ya Ellos decidieron Porque la vida Es una decisión Te voy a decir algo más El matrimonio Es una decisión Dile al que está a tu lado El matrimonio Es una decisión Y el día Que tú determinaste Romper Y decidiste Se rompe Porque hay tres voluntades Sobre la faz de la tierra Está la voluntad De Dios Y en la voluntad De Dios Hay muchas voluntades Está la perfecta Que es la de Él perfecta Lo que quiere hacer Y está la voluntad Permisiva Que es donde Muchos de nosotros A veces entramos Donde cosas Que Dios La permite Pero no es lo perfecto De Él Para nosotros Pero escucha Aún más Está la voluntad De Satanás Porque Dios Le confidió Poder a Satanás Y hay una voluntad De la tiniebla En tercer lugar Está la voluntad Del hombre Y cuando hablo Voluntad de hombre Estoy hablando De voluntad de mujer Cuando tú decidiste Unirte a ese hombre O a esa mujer Y decidiste De verdad Entendiste Que lo que te unió A él o a ella Es una decisión Y cuando tú rompes Esa decisión Entonces Dios dice Yo no puedo obligarte A estar con él Yo no puedo obligarte A estar con ella Pero mi decisión es Que ustedes vivan felices Pero porque no hay Una restauración Porque la mayoría De los hombres Y mujeres Han decidido Romper Han decidido Romper Han decidido Romper Y Dios No puede Muchas veces Interferir Ante tu decisión Porque aunque Él es soberano Hay un momento Que Él te confiere Decisión A cosas En la vida Porque todos Nosotros vivimos En esta día Una vida Y Dios Muchas veces No puede Interrumpir Nuestra estadía Ahora Que Dios Nos dice Que escuche esto La muerte Nada Escucha Si tu familia Si tu familia Es tuya Legalmente Y el diablo Te sacó De la casa El esposo Tú puedes Pelearlo En cualquier Terreno En el mundo Espiritual Tú lo puedes Reclamar Tú lo puedes Reclamar Legalmente En el mundo Espiritual Por eso Cristo dice Yo soy tu abogado Yo vine a vencer La muerte Yo vine a vencer El pecado Por eso es que Usted y yo Podemos ser santo No por lo que Hagamos No por lo que Dejemos de hacer No porque Usted y yo No creamos La última Coca-Cola Del desierto Usted y yo Podemos ser santo Porque Él Venció el pecado Él venció el pecado Él venció el pecado Él venció el pecado Y te dejó Como herencia La santidad Ay, 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 ay Y te dejó Como herencia La santidad Dile al que Está a tu lado Y te dejó Como herencia La santidad Por eso es Que Él Dice en la escritura Apocalipsis Nos revela En el capítulo Tres verso 20 Dice en la escritura Que Él está Donde Diga conmigo A la puerta En serio Diga en serio Diga Él está a la puerta Note lo que Él está hablando Dígale 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 Él está Él está Respetando Tu voluntad Vamos en serio Dígale 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 Él está Respetando Tu voluntad En serio Por favor Con carita De gente Que te crea Vamos en serio Dile, 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 dile Dile Él está Respetando Tu voluntad Por eso Apocalipsis Y nos enseña Y Él dice Yo estoy ¿A dónde? Yo estoy A la puerta Dile Que está A tu lado Me parece Que alguien Está A la puerta Pavo En serio Me parece Que alguien Está A la puerta En serio ¿Me parece Que alguien Está A la puerta? Yo no sé Si tú Puedes Entender Que tú Tienes Puertas Sabe Por qué Él está En una Puerta Porque tú Tienes Puertas Tú Tienes Puertas Sabe Porque Él Está A tu Puerta Porque Tienes Puertas Sabe Por qué Que tú tienes puerta Ahora dile, dile a alguien, dile Quien está a tu puerta En serio, díselo Dile quien está a tu puerta Dile, está accionando Dile en serio, dile, dile, dile a alguien Quien está a tu puerta, dile en serio Dile, está accionando Quien está a tu puerta, está como ¿Qué es lo que está? Está accionando ¿Qué es lo que está haciendo? Está accionando Él no está inmóvil Él no está estático Él está a tu puerta Pero dice que se escucha Vamos dile a quien está a tu lado Se escucha, se escucha Se escucha un sonido Vamos dile, dile se escucha, se escucha Se escucha un sonido, se escucha un sonido Vamos en serio dile a quien está a tu lado Se escucha, se escucha Se escucha ya Préstale tu oído Al sonido que se está escuchando Préstale, préstale, préstale Préstale tu oído Alguien agarre esto ¡Préstale! Vea que yo estoy a la puerta Número uno Y chamo Pero hay evangélicos que están tan ocupados En su trabajo ¿Cómo que se llama, hija? Lo que uno se pone ahí cuando está escuchando algo de música o algo auditivo Pero hay unos que son como audífonos Hay unos que son como bien grandes Que no te dejan escuchar Dile al que está a tu lado Quítatelo para que escuchen Miren, miren, miren allá, miren allá Trae eso, trae Ah, no, 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 puede traerlo ¿Puede traer? Si lo puede traer, traelo, ven Traelo, traelo, traelo Ven con ellos puestos Hay gente que tiene que quitárselo Dile al que está a tu lado Quítatelo Vamos, dile, quítatelo, quítatelo Hay gente que lo tiene demasiado Hay que, hay que quitárselo Pórtelo Pórtelo Echa pa'ca Echa pa'ca Espértamelo Hay gente Sube Sube Hay gente Hay gente Que no quiere que lo molesten Y hace esto Suben el iPad O el Y ponen la música de su preferencia Y lo conectan Y por más que usted le hable Ellos están en otro mundo Y hay algunos Que después que están conectados Se conectaron Y hay algunos que agarran Se sienten en un sofá Pónganme No hay una silla por ahí Tráeme la sillita Siéntame al hombre Siéntalo al hombre Siéntalo cómodo Traeme un canasto de eso Se sientan cómodos Y sabe que Hay algunos que Que se ponen ahí Dale, dale al hombre Tan conectado Conectado Con su asunto ahí Y bien cómodo Y con una palomita de maíz Y Jesús tocando la puerta Sabe que Jesús está haciendo Jesús tocando su puerta Y ellos con lo audífono Y ellos con la palomita de maíz Y Cristo tocando su puerta Ellos están tocando su puerta Y Cristo tocando su puerta Y ellos entretenidos Y ellos entretenidos Y ellos entretenidos Hay algunos que son tan perversos Que se ponen hasta una gafa Una gafa oscura Hay gloria Para ni ver nada Y escuchar nada Pero Cristo está tocando la puerta Quítate, quítate la gafa Quítate el audífono Que Cristo está tocando su puerta Hay tu milagro que te está tocando Quítatelo 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 Ahora Quítatelo Quítatelo ¿Sabe qué pasa? Y cuando viene el Señor milagro Ven, quítate ahí tú No te muevas Y usted venga acá Quítelo Quítelo Yo se lo quito antes de tiempo Pero quíteselo Quítelo Quítelo La palomita de maíz Quítelo La silla Y ahora Venga usted Venga Venga aquí Ahora usted puede testificar Que Jesús lo sanó Dice para acá No te dejas miedo Testifique Quédese ahí Para donde va Quédese ahí Y ahora que usted está testificando Que Cristo lo sanó Viene el verdugo y dice Dice Señor ¿Por qué tú no me miraste a mí? Tú no me amas papi Pero tú estabas Con tu audífono Con tu gafa Y comiendo palomitas de maíz Y ahora Dice que Señor Así está la humanidad La humanidad No quiere escuchar a Dios Amas papi Y después que pasa La desgracia Dice que quiere culpar a Dios Eres tú Que está entretenido Pero Cristo Está tocando tu puerta Él está tocando tu puerta Él está tocando tu puerta Cristo 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 Está Tocando Tu puerta Pero tú lo que quieres Es que la rompa Tú lo que quieres Ahí Tú lo que quieres Es que rompa tu puerta Y Él te está diciendo Yo soy legítimo Y lo legítimo Entramos por la puerta No la rompemos Lo legítimo Entramos por la puerta No la rompemos Lo legítimo No rompemos la puerta Por eso Cristo dice Ay, 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 ay Por eso Por eso Cristo dice Y esto me Es aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Mira a alguien a los ojos Detenido Y dile Te están llamando Dile en serio Dile Te están llamando Dile Yo conozco el sonido De esas manos Que están tocando tu puerta Yo siento Dios Yo conozco el sonido Dice que alguien Que está tocando tu puerta Ese alguien Se llama Jesús 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 Yo escucho un sonido Yo escucho un sonido Sonido Yo escucho un sonido Yo escucho un sonido Y ese alguien Se llama Jesús Él se llama Jesús Amale al sol Y Él dice He aquí yo estoy a la puerta Y llamo Pero me llamo de tristeza Y dice Si alguno Oye mi voz El mismo texto dice A veces nos sentimos mal Porque tenemos 100 miembros Y muchos de ellos no nos quieren escuchar Pero Jesús dijo Yo soy el pastor de los pastores Y Él está diciendo aquí Yo estoy llamando Y dice Si alguno Oye mi voz Porque muchos No escuchan la voz Él está detrás de tu puerta Yo conozco Yo conozco esa voz Yo conozco esa voz Por eso Él dice Mis ovejas Escuchan mi voz Y la obedecen Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a Él Y cenaré con Él Y Él Y Él Conmigo Y Él Conmigo Y Él Conmigo Y Él Conmigo Conmigo Y va la manzuna Por eso Pablo dice Porque Dios Se me ha abierto Puerta grande Y eficaz Y muchos son los adversarios Muchos Van a venir En contra De que esa puerta Que se te han abierto Tú entres por ella Pero tú tienes Certificado De legalidad Dios Te abrió la puerta Dios Dios Te abrió la puerta Yo tengo puerta abierta Yo tengo puerta abierta Yo tengo puerta abierta Y la expresión eficaz Implica Que produce Efecto Deseado Produce Efecto Deseado Que se realiza Con rapidez Y perfección Que se realiza Yo quiero orar Pero quiero que usted entienda Tres cosas Pablo dice Yo tengo Número uno Fuerta Diga conmigo Yo tengo puerta Y en ese tenor Pablo dice Abierta Diga conmigo Mi puerta Está abierta Y número tres Pablo dice Y eficaz Y eficaz Diga conmigo Y eficaz Y la expresión Y la expresión Eficaz Número uno Dice Que produce El efecto Deseado Dos Que realiza Con rapidez Y tres Y Perfección Cuando yo Cuando yo Mire esto Si produce El efecto Deseado Esto implica Que tú Nunca puedes Tener una puerta Abierta Si Dios No te la ha abierto Por eso Dice Deseado Porque ya Dios Sabe Lo que necesita Tu corazón Por eso Él dice Si un padre En la tierra Su hijo Le pide Un pez Le va a dar Una serpiente Si su hijo Le pide Un pan Le va a dar Una piedra Y él dice Si él El hombre Malo Sabe Dar buena La vida Cuanto más Vuestro padre Que está En los cielos Abre tus ojos No lo cierre Ábrelo Hija ¿Sabe Lo que implica Eso Que debe De dar Gracia Por el anhelo De tu corazón Porque hoy Jesús Se sienta A tu mesa Y sabe Para que Él dice Si me abre La puerta Él está Hablando De una puerta Pero está Hablando De la puerta De la fe Si hoy Tú abres Esa puerta Ve Abraza A tu esposo Porque hay Un milagro Para ustedes Por eso es que Aunque Lázaro Estaba muerto Cristo Cristo lo único Que quería Era que Quitaran La piedra Porque la piedra Era la puerta La puerta La puerta Sanidad Ahora Escucha lo que le voy a desatar Porque se abrió Un nivel Un nivel de fe Escucha esto Tenían un nivel De fe Tan grande Escúchame Porque tú Vas a sonar Ahora Tenían un nivel De fe Tan grande La gente Que aun cuando No estaban ahí Le llevaban Pañuelos Escuche más Hay gente Hay gente Que no tiene fe Pero por tu fe Alguien puede Recibir un milagro Escuchen Escuchen Porque estamos Abriendo un portal Ahora de milagros Hay una historia Que es muy sencilla Pero arroja Una verdad Tan grande Cuando los Cuando los Cuatro amigos Según marco Dos Llevaron Al paralítico En el verso Cinco Para ser Específico Dice que ellos Rompieron el techo Pero cuando rompen El techo Jesús Lo mira Y dice algo Que me impresionó Y es Al ver La fe De ellos No digo Del paralítico Si usted nota El paralítico Lo único Que fue Obediente Pero la fe La tenían Los cuatro Escuchen Escuchen Más Porque quienes Abrieron la puerta Donde aparentemente No había puerta Porque Agarra esto Porque la puerta Tuya No está En la multitud Y en lo común La puerta Tuya Está Donde Están Sitiada La puerta De la gente De la fe Pastor ¿Pastor Y dónde En la locura En la locura En la locura Si hay alguien Al lado Ya hace años Ya hace años Que tú Tenías que agarrarlo Hasta por los moños Y levantarlo Y decirle ¿Qué tú haces ahí? Camina Porque el problema De nosotros Que no accionamos A una palabra Lo que accionamos Es a un movimiento Corporal Pero no a una palabra Invisible Yo te lo voy a decir De nuevo La gente Está tan A usted Se lo voy a decir Porque estoy viendo Como la carita suya Me está experimentando La gente Está acostumbrada A que lo manipulen Y después que lo manipulan Entonces salen Por las redes sociales A criticar ¿Por qué? Porque es que la gente No entiende Cómo Dios se mueve Usted tiene que comenzar A accionar A la palabra profética Que Dios se está dando Pero usted se para Cuando el hombre Aquí le dice Párese Usted adora Cuando la gente Aquí le dice Adore Pero Dios quiere gente Que espontáneamente Se muevan Que espontáneamente Se muevan Que si tienen que tirarse Del techo Se tiren Que si tienen que correr Corren Que si tienen que danzar Dancen Que si tienen que brincar Brinquen Pero que se muevan En el espíritu Que se Que se muevan Aunque te digan loco Aunque te digan loca Si tienes que moverte Muévete Si tienes que danzar Danza Si tienes que brincar Brinquen Pero hazlo Espontáneamente Escucha esto Y esto te va a dar más duro Que de lo que tú piensas Pero te lo tengo que decir Hasta que no nos vaciemos Y nos desprogramemos Y aprendamos Accionar en la palabra Hay milagros Que no van a pasar Eso es lo que tienes Que agarrarla A decirle Si sigue caminando Hacia atrás Va a pisar El chiquito Si camina Hacia adelante Puede alcanzar Tu milagro Míreme Quienes son ellos Quienes son ellos Que ellos quieren Aparte de que necesitan Reconciliarse Que necesitan más No tengan miedo Esa mujer es de fe Mire como esa mujer Acción Ustedes son hermanos Primo Tío y abuelo Que son Yo sé que son pareja Yo creo que quiero Que ustedes estén Conscientes De que el Señor Lo quiere hacer Para Él No hay nada imposible Y ustedes conocen Su presente Pero desconocen Su futuro Y si yo lo pudiera Ver en el futuro Y si lo veo En el futuro Le diría a los dos Que su máxima Inversión Sería entregar Su corazón Jesús Porque cuando yo lo miro Solo puedo ver gente Que Dios tiene propósito Con ellos Y tú tienes un llamado Muy grande De Dios Tú tienes un llamado Que viene desde los tiempos Atrás Hay una promesa Que Dios le hizo A alguien A favor tuyo Y esa promesa Camina contigo Esa promesa Camina contigo Yo veo un llamado Y veo un ministerio Grande de la mano De Dios Y no es la primera vez Que Dios te lo dice Porque te he hecho Dios te ha revelado Y tú lo conoces En la mano de Dios Tú vas a ser una mujer Una mujer fuerte En la mano de Dios En ustedes Hay una sabia divina Una sabia divina Y te voy a decir algo más Dios te ha guardado tanto Te ha preservado tanto Porque Dios preservarte a ti Es preservar su propósito Porque tiene un propósito hermoso Hoy yo quiero que levanten la mano Esa es más adelante No se preocupen Que nadie lo va a morder hoy Quizá mañana lo muerda Pero hoy no En el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Jesús Oro Oro al Padre Oro a Jesús Y que en el nombre de Jesús Le pido al Padre por ustedes Ahora Espíritu de Dios Tócalo con milagro Tócalo 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 Más 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 Ahora recibe tu milagro Vamos Recibelo ahora Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Vamos Vamos Recibelo Eso es Abrázalo Abrázalo ahora Ahí está Ahí está Paz Paz Más 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 Ahora es que el nombre de Jesús se abre una puerta grande Se abre una puerta grande, una puerta grande, una puerta grande Una puerta grande, una puerta grande, una puerta grande Se abre una puerta grande, una puerta grande Nada interrumpa la fe ahora, nada interrumpe Es por la fe que pasan los milagros Es por la fe, es por la fe Ahora es que el nombre de Jesús Es por la fe, es por la fe, es por la fe Ahora es que el nombre de Jesús es por la fe Ahora, 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 ahora Todo es posible para el que cree Todo es posible para el que cree Solo cree ahora Ahora Solo cree Solo cree Solo ten fe Solo ten fe Abre tus ojos Abrelo, abrelo Camina conmigo, quédate de pie Tómalo a ellos dos, ábrele los ojos Dile que me miren Que me miren Mirenme ¿Qué vinieron a buscar? ¿Un milagro? ¿Tiene nombre ese milagro? ¿Ah? ¿Por él? ¿Qué necesita? Si no lo puede decir en público ¿Tú quieres un milagro para él? Va a hacer algo conmigo ahora Mírame hijo Mírame Abre tus ojos Los milagros se reciben Yo quiero que te ponga De rodillas ahora Ahora míreme mujer Ahora quiero que tú lo cubra Cúbrelo Sé su cobertura ahora Tú cierra una puerta Para abrir otra puerta Le pa 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 Tú cierra una puerta Para abrir otra puerta Vamos Dios te escuchó El clamor Dios te escuchó Dios te escuchó Dios te escuchó Dios te escuchó Lo esconde Dios lo esconde Sayanamashaha Más 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 Ten fe Más Dios te escuchó 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 Más Escucha Mata con Dios hoy Servirle A Él Y amarle Para el resto de tu vida Ahora un pacto con Dios Un pacto con Él Levanta tu mano Padre que en el nombre de Jesús Clama ahora Y deposita un milagro Sobre tu iglesia Sobre tus hijos y hijas Ahora Ahora Dios Ahora Ahí está Ahí está depositado el milagro Ahí está depositado el milagro Ahí está depositado el milagro En ti Decíbelo ahora Ahora Decíbelo En el don de Jesús El cielo aquí está Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo lo que estaba retenido Comienza a fluir ahora Todo lo que estaba retenido Comienza a fluir ahora Todo lo que estaba retenido Comienza a fluir ahora Hay una unción que va a caer ahora Todo lo que estaba retenido comienza a fluir Todo lo que estaba retenido comienza a fluir ahora Todo lo que estaba retenido comienza a fluir ahora Todo lo que estaba retenido Hay una unción que ahora Hay una unción que está cayendo ahora mismo Hay una unción del Espíritu Que está cayendo ahora Hay una unción del Espíritu de Dios Que cae sobre ti ahora 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 Y ahora Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Y en contra de Jesús Ya no hay enfermedad Campeón Campeona Sin sentir presión mía ni de nadie Quisieran entregar su corazón a Jesús los dos Usted quisiera recibir a Jesús hoy De corazón ¿Cuánto bendicen al Señor por ello? Yo quiero que el pastor y la pastora oren Oren con ellos Yo quiero abrir este portal que se ha abierto Si hay alguien más Que quiere entregar su corazón a Jesús ahora Pase ahora Quiero orar por ti ahora Quiero orar por salvación Por alguien que diga Hay un espacio en el altar Para todo aquel que quiera entregar su corazón a Jesús Abrimos un espacio ahora Para todo aquel que quiera entregar su corazón a Jesús Abrimos un espacio ahora Para todo aquel que quiera entregar su corazón a Jesús Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Ramá Shabbat Dios bendiga a las vidas que siguen pasando Dios bendiga a las vidas que siguen pasando ¿Quién más? ¿Quién más viene en el altar en esta hora hermosa? ¿Quién más? ¿Quién más? Dice yo hoy Yo recibo a Jesús ¿Quién más? Denle un aplauso al Señor por la vida que sigue pasando Hay espacio en el altar ¿Quién más? 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 ¿Quién más viene a Jesús en esta hora? ¿Quién más viene a Jesús ahora? ¿Quién más? ¿Quién más viene a Jesús? ¿Quién más? ¿Quién más? Por favor No me come ya por favor ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más viene a Jesús? Mira a ver si a su lado hay alguien Alguien más Mire a ver Mire a ver Mire a ver ¿Hay alguien más que quiera a Jesús hoy? ¿Hay alguien más? Siento que todavía hay vidas Que necesitan a Jesús Se me abrió una puerta grande Se me abrió una puerta grande Se me abrió una puerta grande Pastora Mírame a esa joven que está detrás Esa que está ahí Tráigala ¿Qué necesita hija? ¿Qué necesita? ¿Quiere un milagro? Dile a la pastora Dile a la pastora lo que tú sufres Lo que tú necesitas ¿Quién más viene a Jesús? Ponga su mano en el pecho de ella Porque será como fuego pastora Ella va a sentir un fuego Hay un fuego que se le va a meter Hay un fuego que se le va a meter a ella Ahora Recibe el milagro Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Huye en la muerte Ya no hay enfermedad Cielo aquí está Y ante tu gloria Demonios caen Huye en la muerte Ya no hay enfermedad Cielo aquí está Y ante tu gloria Demonios caen Huye en la muerte Ya no hay enfermedad Cielo aquí está Dios bendiga Pásenle Vénganle hijos Si se quieren Se quieren reconciliar con Jesús Vénganle aquí al altar Vénganle al altar No tengan miedo Víquense aquí Eso es Dios bendice al Señor Por esta vida sermosa No pero por favor Esta iglesia está en Cristo Ábrame espacio en el altar Para las nuevas vidas Mira a ver Mira a ver Hay alguien más que quiera Jesús Hay alguien más Bendiga a Dios la vida Bendiga a Dios Vamos Dele aplauso al Señor Por las vidas El cielo aquí está El cielo aquí está ¿Quién más? El cielo aquí está ¿Quién más? ¿Quién más? 30 segundos para alguien más Ya no vamos Que hay gente que se cansaron ¿Quién más? Tu amor Te hay gente que se cansaron Uff ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Viene al altar en esta hora Deme la mano De ella De ella Deme la mano Traiga la mano Mírame Mírame, abre un segundo Solo ten fe Que para el que cree todo es posible Cree que te va a sanar con un milagro de aquí Solo ten fe Solo ten fe Si pasaste al frente aunque yo no te tocara Solo ten fe Que te fuiste con un milagro Que más Yo quiero darle la oportunidad a alguien más Que reciba a Jesús A alguien más Treinta segundos Quiero darle treinta segundos Así de espacio Que solo escuchemos el caminar de alguien más Que viene a entregar su corazón a Jesús Que más viene Treinta segundos le vamos a dar A alguien más Que quiera a Jesús Treinta segundos porque hay vidas Que todavía no han pasado al altar A recibir a Jesús Que necesitan caminar Hacia el altar Y le queremos dar la oportunidad De que venga a Jesús ahora Treinta segundos 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 Aleluya Treinta segundos Alguien más Alguien más Alguien más Ahí atrás Quien más 15 segundos le vamos a dar 10 segundos Alguien más Quiero escuchar los pasos De alguien más que dice Yo entrego mi corazón a Jesús 25 segundos Quien más viene Desde allá atrás hay alguien que lo está pensando Quien más Allá atrás Quien más Quien más Quien más Quien más Ven Ven a Jesús Ven Ven a Jesús Bendiga a Dios y 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 sentí una compasión muy fuerte todos ustedes que han estado en el altar y que están en el altar Aún los que pasaron Hace un ratito que se sentaron Que han recibido a Jesús Quiero que repitan esta oración conmigo Si tú lo estás pensando todavía Y necesitas venir al altar A reconciliarte con Jesús Pasa ahora Repite esta oración conmigo Jesús Hoy te recibo Como mi salvador Perdona mi pecado Hoy confieso Mi pecado Y soy limpio Por la sangre De Jesús Amén Y amén Quédense a sí mismos y oramos Padre eterno Dios de amor y Dios de gracia Mira cada una de las vidas Que han pasado al altar A recibirte Padre entrega Entregan su corazón Entregan su vida Bendícelo a ellos Guárdale Guárdale En el nombre de Jesús Padre gracias Gracias Órame con él Ven Venga usted Venga no tenga miedo Ore con él Quédate ahí Ora con él Ora con él Padre en el nombre de Jesús Guarda a tu hijo Guarda a tu hija Bendícelo Padre de una manera especial Rompe las cadenas Pudere el yugo Padre Pudere el yugo A causa de la unción El yugo se pudre Padre mío Dios eterno Y Dios de amor Gracias por estas vidas Que hoy te reciben como su salvador Hoy te reciben como su Señor Gracias En el nombre de Jesús Gracias